¿Qué es la crisis de los semiconductores? Nosotros paramos producción al principio, igual que ellos, y no hemos dejado en ningún momento, no hemos parado lo que es las solicitudes de semiconductores. Nuestros proveedores han tenido que cumplir los mismos plazos que tenían previstos cumplir antes de la crisis sanitaria. Sí es cierto que ellos han parado, pero justo ha coincidido que hemos parado más o menos en las mismas fechas, con lo cual no hemos tenido este desajuste que han tenido otros fabricantes europeos. ¿Qué es la crisis de los semiconductores? Pero sí que hemos estado bastante perjudicados por el tema de los transportes, por los barcos, tanto por el encarecimiento como por la escasez de transportes. En muchas ocasiones, pedidos que han venido de China se nos han multiplicado por cuatro el coste de cada contenedor. De momento, esto prácticamente no lo hemos trasladado a los clientes. Hemos asumido en una gran parte nosotros ese diferencial de precio. Y bueno, realmente nosotros, como teníamos un estocaje previo, luego por cómo tenemos diseñadas nuestras gamas, que son gamas prácticamente con equipamiento cerrado, tienes muy pocas opciones. Más allá de la pintura metalizada, prácticamente no hay opciones. Pues sí que es cierto que en algún momento hemos tenido que esperar algún color determinado, pero hemos tenido entrega prácticamente inmediata. Tener en cuenta que somos una marca muy joven, teníamos ya stock, suficiente stock para, bueno, pues abastecer la demanda interna y no hemos tenido problema más allá de, como mucho, que se haya retrasado dos meses. Y en este aspecto, bueno, pues nuestros clientes han sido comprensivos. Sí que ha habido algún caso, pero bueno, son casos muy, muy determinados que se ha retrasado, pues lo que te digo. A lo mejor un mes, mes y medio, la entrega que estaba prevista y lo que hemos hecho ha sido solucionarlo con coche de cortesía, a quien no podía tener otra cosa porque no tenía coche y había vendido el que tenía anteriormente. Patinetes, no hemos tenido ningún retraso. Y como te decía al principio, teníamos el estocaje. En bicicletas sí que nos hemos enfrentado, pues bueno, a lo que le ha supuesto a todo el sector de la bici, pues en cuanto a componentes, ¿no? Ya no componentes electrónicos, sino componentes mecánicos, que ha habido una escasez, bueno, pues tremenda, ¿no? Con la pandemia, una vez se recuperó la actividad en todos los países, pues ha habido una demanda de bicicletas, sobre todo de bicicletas de montaña bestial. Y bueno, pues ha pasado un poco con los cuatro o cinco grandes fabricantes a nivel mundial de componentes, que ha habido escasez, pero ahora mismo en estos momentos ya está restablecido lo que es el cauce normal de entregas y en ese aspecto no estamos teniendo problemas. Incluso estamos incorporando nuevos modelos a nuestra gama. Al discurso de la primera pregunta, ¿no? Nosotros, quizá esto, los fabricantes europeos han reaccionado, bueno, pues aunque sea a medio o largo plazo, con la creación de fábricas en Europa que puedan abastecerles más rápido y sobre todo, pues si se vuelve a dar una situación de este tipo, no vuelvan a tener problemas tan complejos de suministro, nosotros al tener toda nuestra producción, o bueno, prácticamente la gran mayoría de nuestra producción, porque uno de nuestros principales proveedores de patinetes es Micro, que se hacen en Suiza, pero en todo lo que es coche, microcar, cuadriciclos, motos, todo viene de China y ahí estamos alineados perfectamente con las fábricas de semiconductores chinos y ya te digo que ahí no hemos tenido problemas. Ha sido más problema de transporte que del propio proveedor de semiconductores. Habrás visto que en otras marcas asiáticas ha sucedido lo mismo, ¿no? Solo hay que mirar un poco las cifras de ventas en nuestro país como, pues bueno, las marcas coreanas, japonesas han sufrido mucho menos la falta de stock. Sí, el impacto ha sido mucho menor que en las marcas europeas americanas, que sí que, bueno, sobre todo las marcas que pararon, y lo que te comentaba, pararon su fabricación a destiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!